Música Buenas noches señoras y señores, bienvenidos una semana más a este debate abierto que realizamos cada semana en Canal 6 y esta semana pues vamos a hablar, vamos a poner sobre esta mesa el tema comercial e industrial de nuestra ciudad, de Totana para ello tenemos con nosotros a unos grandes invitados a los cuales les voy a presentar, uno es Manuel Martínez, buenas noches Hola, buenas noches Pues nada, coméntale un poco a la gente Pues yo creo que ya me conocen, me conocen más de José Manuel Martínez, me conocen por Manolo, es comerciante y ahora mismo pues ya pues en la alegre juventud de jubilación, jubilo Perfecto Y ya está, no te puedo decir Sí Pues ahí estamos Sí, como les decía, también nuestro otro invitado bastante conocido, pero aún así le vamos a dar paso, es Paco Andreo Paco, buenas noches Hola, buenas noches Igualmente, coméntale un poco a la gente a qué te he dedicado o quién eres, para los pocos que no te conozcan Ya, pues bueno, yo soy Paco Andreo, en este caso vengo aquí en representación de la Asociación de Comerciantes de Totana Soy un comerciante que mameren de pequeño, porque mi madre ya fue comerciante también, de pequeño el comercio y bueno, aquí estoy para poner también mi punto de vista Muy bien, pues estos son nuestros invitados de esta noche, como les decía, queremos poner esta noche en la mesa, por eso son ellas El tema del negocio, comercio y la industria en nuestra ciudad La primera pregunta, pues como lo dicen, es un poco obligada para saber, igual que todas las semanas hacemos un poco la valoración, historia de cómo está ¿Cuál es la situación del comercio y la industria en nuestra ciudad? Pues yo mismo si quieres, es una situación del comercio, pues es una situación un poco delicada, sinceramente tengo que reconocerlo porque con las nuevas tecnologías y estamos hablando de que hay grandes empresas que están poniendo en el mercado muchos artículos y mucha venta Y bueno, y eso por pequeño comercio que todavía no está a la vanguardia de esas nuevas tecnologías, pues le está costando mucho Entonces, es un comercio cercano, un comercio de proximidad y un comercio que es muy personalizado, está muy centrado en qué tipo de artículos y todo eso Entonces, está muy profesionalizado en ese aspecto Desde la Asociación de Comerciantes siempre hemos tenido el objetivo de que nuestros comercios sean, por lo menos, a lo último Entonces, pues siempre intentamos reciclarnos con el idioma, sobre todo, siempre se han hecho muchos cursos de inglés y de escaparatismo Son los dos sectores que más nos piden nuestros comerciantes Y bueno, ahí estamos, intentando aguantar todo este tirón, que ya te digo, para nosotros es bastante complicado Pero bueno, luchando e intentando siempre ofrecer a nuestros clientes algunas cosas que merezcan la pena y que vean que el comercio está vivo y que el comercio está al lado de ellos Manuel Bueno, pues yo no voy a ser tan activista, ¿no? Pero, en fin, vamos a lo que vamos Es un pequeño desastre, de todas maneras cuenta con buenos profesionales, buenísimos profesionales, buenos comercios ¿El problema que tenemos con los comercios? Desperdigados O sea, esto tan ha expandido tanto, no sé cómo han estado de locos, pero eso es un disparate, lo han hecho con mi pueblo o con nuestro pueblo Que tú te vas al Parral y hay que ir en coche Tienes que dar la vuelta por todo el desvío para poder ir en coche porque por las calles no se puede andar No, son calles peatonalizadas, son calles estrechas porque por las aceras no se puede andar de ninguna manera Imposible El Parral, para mí, sigue siendo un gueto allí aislado, que no está comunicado, bien comunicado con el centro del pueblo peatonalmente Entonces, cuando vas a un gran comercio, que hay muchísimos comercios, y que me honra, por lo menos en mis tiempos El porcentaje de comercio mayor de la provincia de Murcia estaba concentrado en Totana Proporcionalmente al número de habitantes, ¿no? Si en cualquier pueblo, por cada mil habitantes había 10 comercios, en Totana había 300 O sea, una proporción exagerada Creo, no sé cómo estará ahora mismo, porque he perdido un poco el monte De donde estoy, pero sigue estando donde más comercio hay Pero con poco fruto, o sea, con poco fruto que dices que una vez que estás en el Parral con el coche Dices, anda, y ahora tengo que ir a la cerámica Y coges y te vas a Lorca o te vas a otro sitio donde O la grande superficie, donde es el handicap de hoy día, donde lo tienes todo concentrado Otra cosa afuera sería que dices, bueno, pues desde el puente o desde la plaza de la Constitución Hasta la plaza de la Cierva, hasta los frailes, para entender Pues que sea todo peatonal, aunque los comerciantes de algunos se pongan en que no No saben lo que están perdiendo, no saben lo que están perdiendo con tal de dejar aparcado Creo que son 7 coches, los que cogen ahora mismo con lo que han hecho No saben lo que pierden en que te invite a pasear por esas calles y ver el comercio Por lo tanto, como no puedes, no es agradable, no hay un banco, no hay un árbol, no hay algo En que sea agradable el pasear y tener el comercio concentrado Como siempre, no han nombrado Caravaca porque como la visito tanto Y se me caen los cataplines al suelo y me dan la envidia de verlo Que tiene una calle que se parece la capital, donde está todo el comercio Aparte luego, pues está el comercio al alcance del barrio y de aquí o de allá Pero en total, o hacemos un centro comercial específico O el comercio, pues no lo sé Tiene, para mí tiene poco futuro El otro resto de comercio está en la cerámica El otro comercio por el barrio Y luego no nos vemos porque estamos todos desperdigados Es que eso también es triste Que estábamos en un pueblo, que en total es un pueblo Que da gusto de ver a Furano, Mengano y tal Pero no, está cada uno metido en su barrio, en su veto Y luego el centro no ve a nadie Y me callo ya porque si no va a ser lo mismo Bueno, como bien dice, efectivamente en el año 2002 Desde la asociación de comerciantes hicimos un estudio del comercio de Dotana A través de la Dirección General de Comercio Y efectivamente teníamos la equipación comercial más grande Que existía en toda la región de Murcia por habitante O sea que la equipación comercial de Dotana es fabulosa en ese aspecto Pero claro, como bien dice y vinieron diciéndonos en el estudio Estaba dificilizado porque estaba en tres sectores Cerámica, centro y parral Y entonces pues eso hacía también que no hubiese ese gran comercio conjunto En una zona determinada Que sea mucho más atractivo para los compradores Porque se van a encontrar en una zona muy concreta Mucho comercio de muchos artículos distintos Y de mucha variedad que pueda tener Entonces para nosotros eso es fundamental Que se pueda hacer algo así De hecho la asociación de comerciantes Dentro de la asociación de comerciantes Está la asociación Centro Comercial Abierto Es una asociación que se creó para solamente lo que era el casco antiguo Vino a través también de una subvención de la Dirección General de Comercio Para arreglar una calle Que fue la calle Juan XXIII que es la que se acaba de arreglar últimamente Pero vinieron, entonces eran pesetas Te voy a decir la cantidad de pesetas Eran 44 millones de pesetas Para arreglar desde la alcantarilla hacia arriba O sea, no solamente lo que era la de arriba Sino también la de esas Pero hubo que devolverlo Porque se pusieron en pie de guerra los comerciantes de la zona Entonces había una empresa Alguno, alguno Alguno, sí, exactamente Pero eso hizo, arrastró a otros comerciantes Y esa subvención de 44 millones de pesetas Que era para arreglar la Juan XXIII Y dejarla muy bonita En su momento, estamos hablando del 2002 Se tuvo que devolver porque no se pudo poder realizar Entonces eso también implica que el comerciante algunas veces Necesita abrir un poco la mente Y decir, bueno, es que esto es para hoy Pero mañana podemos hacer cosas también muy interesantes Y muy buenas para el pequeño comercio Claro, es que puedan pasar coches por ahí que no se pueden parar Pues no, lo que hace falta es invitar al pueblo A que salga de las casas a pasear No puede ir a un bar y estar tranquilo Que no te pase un coche, que no te pase nada Entonces pues no lo puedo entender de ninguna manera Siempre se ha visto, sí, eso te iba a decir Porque desde la asociación lo que siempre hemos reivindicado Que efectivamente no vemos mal Creo que la semana pasada salió esto mismo En la entrevista de los compañeros de la hostelería Y de artesanía Y dijeron que lo veamos mal No lo vemos mal Lo que sí vemos mal es que necesitamos que también haya Un aparcamiento de proximidad Para que esos coches se puedan quedar Y aparcarlos y que la gente pueda visitarlos Porque, por ejemplo, yo estaba y me he ido a Murcia He tenido que hacer una gestión en Murcia Y yo no me he presentado Digo, voy a mirar, no sé qué Me voy directamente al parque y del parque me voy Y me voy andandito donde tenga que irme Y lo hago y tal Eso para un pueblo con otro tema parece ser que es inviable Aquí parece ser que hay que dejar el coche en la misma puerta Y eso tampoco es así Ya no cogen la puerta Pero vamos, lo suyo si queremos pensar en un futuro Bueno, ya tenemos un parking ahí de dos plantas subterráneas Aquí en el mismo centro Oye, que se puede usar Y que se usa porque casi siempre está lleno Sí Eso también es verdad Que funciona bien Pero ahora, perdona Y ahora, si es que no vamos Estamos hablando de este barrio De la Glorieta y de todo eso Pues ahora entre las dos Glorietas Pues se puede hacer que habría empresas Perfectamente de aquí o de fuera Que harían como esta Que estarían dispuestas a hacer los aparcamientos Que hiciera falta Aparte de las ramblas Pues porque vamos a contar Quiero decir, que yo si Yo te digo a ti, por ejemplo Lo que ha pasado en Soria Es una ciudad similar a la Totana En cuanto al número de habitantes Y aunque es capital de provincia Pues tiene todo ese empaque La calle principal Que es por donde iba la carretera ancha Es más ancha que esta de aquí Que esta carretera, que esta calle Que pasa por aquí Con su anchura tremenda Pues eso hace ya bastantes años Que yo conozca por lo menos 15 o 20 años Que la han pedato analizado Y toda parte de abajo Han hecho un subterráneo Para coches O sea, la gente llega Aparca, sube Y es un pequeño centro comercial O un gran centro comercial Vamos, una vez que has subido Aparcar tu coche Muy barato No como en Murcia Que esto es Tirarte así Cuesta menos un hotel Que aparcar el coche una noche entera Pero bien Es decir, que hay que darle Ese handicap Si queremos tener vida en el pueblo Aparte de que Todas las grandes almacenes Y todo lo que nos está viniendo Y que ya se han cargado el comercio Por lo menos Iba a decir de combustible De ultramarinos Y de comestibles Y de todo eso Todo eso prácticamente ya ha desaparecido Y no sabemos el mal Que están haciendo Con eso Porque todo ese dinero Vamos a hacer La que más nos tenemos ahora mismo En la cabeza Ahí en la cerámica El dinero Los millones de euros Que se van al mes Fuera de Totana Que eso antes Los comerciantes Pues lo administraban Y se hacían esto Hacían lo otro Pagaban mejor un sueldo Y ahora por 12 o 15 o 20 empleados Miluistas Pues todo ese dinero No se va Pues entonces Asesores fiscales Que si abogados Que si Llevan a una empresa Y se llevaba eso Ese dinero iba a los bancos Los bancos tenían más Más personal Para poder trabajar en ellos Entonces Luego el mercado Pues todo Vale Me callo Pero hay Todo ese dinero Que se va afuera Entonces al final En Totana ¿Qué se queda? Na Ah 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 Hijo Ya va Eso es lo que se queda aquí Bueno Me he perdido del hilo Que llevaba Y me he metido en otra cosa Ya Pero que quiero decirte Que para nosotros El que se realicen Esos parking Y todo esto Es fundamental Nosotros Se lo decimos Hace ya tiempo Estamos tratando peleas Porque la zona de la hollería Que está Muy cerca Y está céntrica Y tiene historia Pues se puede hacer algo así Lo mismo que se estaba reivindicando De hacer un teatro O hacer alguna cosa Porque tampoco lo tenemos Tenemos una zona ahí Que hay bastantes solares Que se podía hacer Una adquisición conjunta Y demás Y hacer algo Que mereciera la pena Y está céntrico también O sea Yo lo que me gustaría también Es que el centro de Totana Que está decayendo mucho Que está decayendo mucho Un centro vivo Un centro activo Un centro vivo Pero claro Está todo Todo está en los barrios En las zonas nuevas Y después lo han dejado Tenemos las locomotoras Son las locomotoras Son las grandes supermercados Que tenemos en esas dos zonas Que son el pequeño comienzo Que se está juntando alrededor Pero las locomotoras Son las grandes empresas Los grandes centros de alimentación En este caso Que son los que están Atrayendo al consumidor Y no sé Las tiendas de barrio Y tal Pues es una pena Pero están bajando mucho Y yo quiero incentivar Todo lo que pueda Para que esas tiendas Aparte que no se aparezcan Porque hay artículos Ahí en esas tiendas Que te puedo asegurar Que son tan buenos Mejores que en los otros sitios Y sin embargo Al cliente le cuesta El pasar Y se asidua A ese tipo de establecimiento Entonces Hay que mentalizar a la gente De que ese tipo de establecimiento Queda riqueza Se divide o se queda en Totana Ese hombre Cuando necesita un albañil Un carpintero Un fontanero Lo que sea Lo va a contratar en Totana Y se va a crear Ese puesto de trabajo Y esos salarios Se van a quedar aquí Y eso Para nosotros es vital Vital Para nuestro propio municipio O sea Nosotros creamos riqueza Aparte de vender Y tener nuestros beneficios Y demás Creamos mucha riqueza Hombre claro Todo el beneficio Se queda aquí en el pueblo Entonces si tienes que obrar O tienes que hacerse una piscina O tienes que hacer cualquier cosa Pues se queda aquí Y hay alegría Y hay cosas Pero aquí ahora mismo Estamos con cuatro sueldos Mal pagados Muy mal pagados Por toda esta gente Y ya está Y lo justo que llega la gente Lo justo que llega al final Para comer Nada para derrochar Ni nada de nada Los grandes restaurantes se van Las grandes La vida La vida En una patada Que tú vas a otros pueblos Y ves la vida que hay Y se te cae Ya lo he dicho antes La verdad es que Se te cae Un empujoncito Económico Para vivir Hacer aparcamiento No hace falta tanto Que te lo hacían Por 50 años De franquicias Es decir Oye toma Lo hace Y duran 50 años Como ese de la Barça Vieja Sí, sí, sí Y ese aparcamiento Está inocente Y esa concesión Pues se va a auto Porque no hay muchos coches Pero otra concesión Que se hace Oye me haces uno aquí Y si hay que hacer Pues tú dices Que no sé dónde Pues no sé dónde En el parque No sé Eso no es problema Eso es gestión Hacer buena gestión O no hacerla Y si no Pues Totana Hacer puñetas Entonces cuando Acabemos de polígonos O lo que sea Pues es Más de lo mismo Y más de lo mismo Y más de lo mismo Antes de irnos al polígonos Vamos a seguir aquí en Totana Como bien ha comentado Paco La semana pasada Los teneros decían De peatonalizar La zona O sea De hacer peatonal Toda la zona del centro Que tendría más Lo ha comentado Paco Que tendría más repercusión Porque la gente Pues saldría andando Dejando el coche En un sitio único Y tal Claro Eso nos englobaba Otros programas Que hemos hecho Que sería el plan general O sea Que hasta que no se actualice eso No sé si Si habría alguna manera De poder hacer peatonal La zona del centro Porque claro La zona comercial Como comentaban Está dividida un poco en tres En una zona sur La cerámica La zona centro Y la otra zona Que sería la zona del parral En la cual Pues hacer lo todo peatonal Para poder darle vida A eso No creo que no sería viable No Sí, sí, sí Hombre Hombre Yo lo que Yo tengo hablado Con algunos arquitectos Y tal En que esto ya se había retomado Desde San José Hasta el parral Era de unir Lo que es la cerámica Con el centro Y lo que es el parral Con el centro Y luego el centro Estar concentrado Pero que tú Desde allí Puedes esconder Una continuidad Hasta el parral Y una continuidad Al parral Y una continuidad A la cerámica Lo que está ocurriendo Ahora mismo Es que son sitios aislados Es que tienes que ir En el coche Es que no se puede ir No te apetece Cuando sea la zona peatonal Pues habrá un bar Habrá un restaurante Que puedan sacar Las mesas a la calle Como se ve En cualquier sitio Un poco civilizado Me gustaría que Dieras una vuelta Por Cartagena Que es un poco de polémica Cuando la calle principal De Cartagena La calle de Carmen Pues la peatonalizaron Que era una calle Anchísima Y el gusto Que da pasear por allí Con sus arbolitos Con sus bancos Con sus bares Con sus restaurantes Con todas sus cosas ¿Por qué? Porque va Tranquilo Va a decir Aquí ¿Qué es lo que pretendo? ¿O qué es lo que decimos? Es que sea Que el centro Se convierta En un centro comercial Auténtico Que no existe En Totana Un centro Con el que Una gran superficie En una palabra Que cuando te llegas Al centro Dejo el coche Y me voy a pasear Tengo aquí Tengo esto Y tengo lo otro Que sea agradable Pero Totana ¿Tú crees que se puede Ir por algún sitio? No se puede ir por ningún sitio Tenemos lo que nos merecemos Lo que nos han dado Algunas cabezas Que yo no sé Cómo siguen Estando encima de la tierra Pero en fin A las pruebas me remito Que no hay nada mejor Pues es que se moleste O ajos conmigo Sí, no No hay más A las pruebas Me remito Que me digan Si es verdad O es mentira Paco que se ríe No sé si quiere Añadir o contradecir algo Ya, no No, pero No, sí Prácticamente está bien Porque Lo fundamental es eso Crear estos centros Que para eso Hemos visto En otros municipios De hecho Yo estuve recientemente En Bilbao Bilbao era una zona muerta Y demás Y claro Se le han ya estado Muchísimo dinero Al comercio Al pequeño comercio Sin publicidad En arreglos de calle En mobiliario urbano No había ni papeleras Ni nada Y ahora tienen aquello Muy bonito Con el arbolado Que le han puesto Y demás Y bueno Y ves que Que se quiere revitalizar Entonces eso Es muy importante Si un gobierno En este caso Local o regional O demás Quiere que Que subvivamos Ya no es que ostiende Darte una subvención Para hacer esto Lo otro no Es que aporte Y apoye Y haga Que ese pequeño comercio Pues se sienta bien Y que la gente Se mentalice De que ahí va a encontrar Prácticamente todo Todo lo que puede encontrar En otro sitio Lo va a poder encontrar ahí Y precio Calidad Servicio Cercanía A lo que te estoy comentando Y eso Ahí está Y entonces pues Yo creo que también Es concienciar A los ciudadanos Diciendo Oye si tú compras En tu pequeño comercio Pues por supuesto Los vamos a beneficiar Todos Todos vamos a salir Sí es un círculo de dinero Que al final Lo que luego Como un momento hablamos De que se queda El panadero come Porque tiene que hacer El bocadillo Para el albañil Luego va y se compra La camiseta La camisa Para trabajar Y demás De todas maneras Porque no hace falta Y se ha habido Que me parece muy bien Ejemplo Yo también te he medido Alguna capital Por ahí Me gusta más Que pongamos ejemplos De la comarca Por situaciones Pero por ejemplo Déjame que te hable Solamente un poquito Lorca Te dejo Gracias Por ejemplo Lorca Lorca que ha ocurrido Con la corredera La corredera Estaba en los bancos Por la mañana Y demás Y estaba ahí Montoya Y todo eso Y tal Y al final Pues ha decaído bastante Se ha ido todo Ese consumidor Se ha ido A Juan Carlos I Ahora han intentado Coge el activo Va a hacer el Beltran No sé si te acuerdas De aquello Va a hacer el Beltran Y ahora es Mercado del Sol Que es lo que se llama Pues ya Mercado astronómico Y tal Entonces Hay que darle Un giro Al comercio Va unido Con el comercio Con la estelería Con turismo O sea Vamos unidos todos De la mano Porque es fundamental Que todos hagamos Más o menos En una misma línea Es difícil Porque no hay intereses Contrapuestos Porque a mí me puede interesar Esto y a ti no te puede interesar Lo otro Pero al fin y al cabo Hoy por ti Mañana por mí Debemos de la misma línea E intentar Que todos podamos salir Beneficiados de ello Revitalizarlo No hay palabra Sí, sí, sí Había deteriorado un poco El centro Lo que es Lo que es La colegiata Lo que es El ayuntamiento Esa zona Con beneficiando Lo que es La avenida La avenida Se llamaba Carlos I Ante la de los Mártires Bien Y entonces Pero es que De todas maneras Está un paso De esas otras calles Que son peatonales Ahora Piensan hacer esto Con la Casa del Sol Que son restaurantes Y un bar Yo estuve en una ocasión Y no está mal O sea que Y como son calles peatonales Es a través de la gente Pues Lo puede visitar Y lo revitaliza el centro O sea que es algo Que le da bien Y cuando te decía Yo se quejaba mucho Porque la gente Por las mañanas Claro Lleva a los bancos Y tal cual Pero por las tardes Pues ya no hay banco Pues ya no hay banco Aquí yo por la tarde Paco pero si es que De los bancos Que había en Lorca Ya queda uno Y Juan Montoya Que es el presidente Era el presidente De la asociación Unico Marca De comerciantes de Lorca Con Juan Montoya Hablando varias veces Y tal me lo decía Paco es que Se nos está poniendo Esto un poco complicado O cambiamos el chi Y hacemos otro tipo De actividades Y demás Para poder atraer A esos clientes O nosotros Tendremos a cerrar Y es una pena Como estamos hablando De empresas muy consolidadas De muchísimos años Que tengan que cerrar Y que tengan que irse A otra cosa Se ha centrado franquicias Se ha enfrentado En otro tipo de negocios Pero al fin y al cabo Lo que interesa es Dinamizar Y no queda otra Que dinamizar esos centros O esas zonas Para que Resuljan Bueno cuando yo te decía Que no os faltéis Lejos Que por aquí Pues entonces yo te he dicho El ejemplo de Caravaca Te digo el ejemplo De Cartagena Que está cerca Te digo el ejemplo De Molina de Segura Que es una maravilla también También tiene más habitantes Y tal Pero cogieron La avenida Rosales O la calle Rosales Que es una calle ancha Amplia Donde pasaban Todo el día Eso se ha cortado Lo ha cortado Ya hace años Joder Y es un encanto Pasar por allí Y el comercio Que se ha instalado allí De qué categoría Te tenía que decir Cieza Te tenía que decir Pilla Te tenía que decir Un montón de pueblos Oye Las mismas águilas Las mismas águilas Tiene todo Todo el centro comercial Está prácticamente En todo el centro De lo que es la ciudad De lo que es el pueblo Pero no hay una acera Que no diga menos de dos metros O sea De estar en unos 80 Dos metros Hacia donde puede andar Y también Eches para acá Eches para allá Pero lo que ha pasado En Totana Lo que hemos permitido Que pase aquí en Totana Eso no tiene Poco a poco ir estrangulando Eso no Eso no tiene razón De ser de ninguna manera Hay que facilitarle Al peatrón Hay que facilitarle El acceso por todos lados Y entonces Ha ocurrido eso Porque Yo últimamente Pues tiene salido Que salía a andar Y hay algunas parodosas Que yo no puedo pasar Es imposible Entonces Si tú le facilitas al peatrón Que pueda pasar O acceder a una zona determinada Al fin y al cabo Lo estás estrangulando Entonces Al final comprar seguro también Porque cuando uno va de compras Pues lleva bolsa Hay gente que va con un niño Lleva con un coche O gente que pueda ir impedida Que bueno Eso sería más accesibilidad En general Para todo el pueblo Pero si es verdad Que necesitas El tener La tranquilidad también De no ir como dice Paco De ir por esa barodosa Con la bolsa Que va conmido Me va a llevar un coche Para adelante Un cochecito de niño La gente no se atreve Correcto Entonces hablando Del casco urbano De lo que es Totana Sabéis que Pues bueno Como veis Que grandes superficies O grandes marcas Se instalen En lo que es el casco urbano Hablando ya De ese comercio Que estamos hablando Que está un poco Tenemos mercadona Bueno Vamos a hacerle publicidad Gratuita Tenemos prácticamente Las superficies Que hay son de alimentación Sí Principalmente Que tenemos Tanto en los extremos Como en el centro Y algunas que había Por ejemplo De Europa Algunas franquicias Unas han ido Otras están Están en Petit Comité ¿Cómo veis Que esas grandes marcas O esas grandes superficies Urbanas Apuesten por Totana? Es que eso es complicado Te explico Porque ellos también Cuando van a conceder Una franquicia De ese tipo Hacen un estudio de mercado Y aparte Miran mucho La cantidad de habitantes Que pueda tener En ese momento El municipio Porque ellos Según qué cantidad De habitantes Te van a conceder La concesión O no ¿Entiendes? Entonces Hay algunas Que necesitan Una cantidad inferior Yo no sé Si no lo estamos Hablando antes Creo que estamos Sobre los 30 34 o 35 Habitantes Quiero decir Que no somos Un pequeño pueblo Somos una Al final de año El censo Saldrá cerca De los 36 Sí Está el año De los 35 Y ya veo Entonces Quiero decir Que tenemos Una cantidad importante De habitantes Para poder Hacer una cantidad De cosas interesantes Que vengan Esas cadenas De textil Calzado y demás Pues bueno Algunas han venido Otras se han ido Y pues nosotros No hay ningún problema No hay locales No hay nada De esa envergadura Que se necesitan Vinos de 1000 metros O uno aquí Donde estaba Antigualmente El Banco de Santander Pero eso son 100 metros 100 metros Y algo 100 metros Y algo Buscan locales De 1000 metros Y de todo eso Y no Pero que no Hay distintos Porque En la calle Juan 23 Hay una franquicia Y ese local Bueno no sé cuántos metros tiene Sí 400 Pero quiero decirte Que también se adaptan a locales Según el tipo Al grado Comento esto Porque lo primero Decíais Que esa Sobre todo El tema de alimentación Esas grandes superficies De alimentación Que al final La gente Por ir a hacer la compra Que ponía el ejemplo Manuel De la cerámica Por el mencionado Al final Ese Congregado De comercio local Se hace alrededor O se concentra Alrededor De esa gran superficie De alimentación Con la idea De lo mismo El que va a comprar Ya salgo Y me compro Hombre Estamos buscando Lo que no tiene Lógicamente O sea Por dar un supermercado Enfrente Un poco de loco No pues Funcionan Claro Porque tienen El polo de atracción El polo de atracción Siempre es Esa gran superficie O esa superficie O ese supermercado En este caso Y entonces Vamos Ejemplo Ahora lo pondré De Lorca Y entonces Alrededor de todo eso Pues es donde se sienten Los comercios O sea En el parar Un consumo Grande Y alrededor De donde se siente Todo el comercio Es un polo de atracción Porque comer Comemos todos los días La camisa La compramos Cuando la compramos Pero bueno Si la tengo al lado O acá voy O no voy O pasa ahí la vez Pero Que carne Igual se vende Igual se vende más carne Fuera Que dentro De esa superficie Que está hablando Y trata de vivir El calicero Producto elaborado Pescadería ¿Qué ocurrió en Lorca? Los que son más jóvenes Pues no Pero cuando pusieron El Eroski Al lado del puente Al lado del río Eso es un disparate Y va a arruinar Y va a dejar de arruinar Entonces allá había Un camino De San Diego Para entrar Si en todo el mundo Entrábamos a Lorca Por la carretera antigua Puente de Piedra Normalmente Cuando eso lo arreglaron Y pusieron ese centro comercial ahí Hay que ver el comercio Que está viviendo Gracias a ese centro comercial En la avenida Que ahora llaman La avenida de Europa Cuando antes no había nada Esto era un pelagartal Y cuatro almendras Por allí Si había algún almendro Simplemente el campo No había otra cosa Era el campo Era el campo Pero eso le ha dado Una vida Y le ha dado ¿Por qué? Por la inercia Luego han hecho otro Por allá Yo creo que ya se han pasado Pero en fin En cuanto a centros A grandes superficies De comida Aquí en Totana El mercado ya está saturado O sea Ya ahora mismo Para los habitantes Que tiene De momento está servido No creo porque Hacen un reparto Hacen un estudio de mercado Dice tantos habitantes tiene Y tantas superficies Hay o tantas tiendas Que te cogen hasta Las tiendas de barrio Pequenicas de comestibles Hasta te las cuentan también Y entonces hace su número Y ahora mismo Totana está saturado O sea tiene Posiblemente Más de lo que le pertenece Más de lo que podía Más de lo que podía Mantener ¿Qué puede haber De ropa y de tal? Pues creo que los comerciantes De aquí Nos tienen bien surtidos Pero que sí Que podría venir Alguna franquicia más Seguro Seguro que vendrá Seguro que vendrá Como esa de Zara O alguna cosa Como la que hay ahí En la plaza de No sé En frente del BBV O alguna Pero bueno Que eso tampoco Nos da a nosotros mucho Nosotros lo que creemos Ponía el ejemplo De que si La pregunta era Que si es bueno O es malo Que esa Esa gran desmarca O esa Comercio Si está en en Totana Yo Perdón Perdón Más bien Bien que mal Porque hablábamos Por el Porque la gente Esos comercios Si llaman la atención Y ya Porque ese comercio Que estabais hablando Pues traía mucha gente De pueblo del lado Pues traía mucha gente Y sigue trayendo Ahora yo no lo sé Hay otra tienda Ahí en Juan 23 Que no sé cómo funciona Que se llama Fuera de juego Fuera de juego No Pero eso te iba a decir En juego En seis Se llama en juego ¿No? En seis No lo sé Es grande No sé cómo funciona Ahora mismo Pero lo sabréis Te quería decir eso Porque como estamos comentando El comercio cercano Y demás Y todo esto Nosotros cuando nos juntamos Tanto la directiva Como hacemos alguna asamblea Siempre hablamos Por lo nuestro En comercio Y demás Y vemos que tenemos Mucho cliente De Alhama Por ejemplo Alhama Es un sitio Que Tiene un poder adquisitivo Tan enorme Que tiene La gente de Alhama Por lo que sea No tiene Su pequeño comercio Sin el cambio Viene mucho la total Cuando hablo con alguno Me dicen Yo tengo que Yo también Yo tengo que Yo quería nombrar Pero sí Y tal Pero es que Alhama Lo que ocurre Es que más Una vez Con una entidad bancaria Nos dice La entidad bancaria Dice ¿Os puedo hacer Hasta un estudio Porque sabemos Con las tarjetas Cuando paga la gente Con tarjetas Que sabemos De donde son Y demás Con su código postal Sabemos que Están comprando Mucha gente De los pueblos Y viene de la olla Pues imagínate Imagínate Si se hiciera Ese centro comercial Específico Centro comercial local Centro comercial Comerciantes locales Abierto y cerrado Pero abierto ¿Qué se llama así? Sí, sí, lo sé Que se iba Si estaba yo entonces Cuando aquello Entonces lo que podía traer Que aparte Azulco de Chisales Y lo tienes todo Pero es que tienes un bar Es que tienes No sé qué Una chocolatería O lo que quieras Lo tienes en la misma calle Sin miedo al coche Sin miedo De que el crío Esté suelto Aunque se lo trate Como un perro ¿No? Un perro suelto Es que sí Pero para eso Hay que tener Un poco de mentalidad Y oye Paco Que todavía es que lo ve Todavía tienes que trabajar ahí Y decir Vamos a analizar Todo el pueblo Cuñeto Y luego por supuesto Todo el pueblo No todo el pueblo Pero gran parte Si se dice todo el pueblo Todo el centro La zona antigua Entonces claro Es que el tráfico Bueno pues el tráfico Está solucionado No lo voy a decir aquí esta noche Pero si queréis Está solucionado Que es invertir el sentido Que ahora mismo Se entra por Lorca Y se sale Se sale por Lama O por Murcia Como queréis llamarlo Entonces hay que invertirlo Que sea esa gran avenida Que es la Rambla Por supuesto Lo que no tiene sentido Es que termine en la Ollería Esa avenida Debería de terminar En el Rulo Por lo menos Por decir algo En algún sitio Cuando haga la variante Norte Creo que no Oeste Pues supongo que se hará Y de ahí Ventebrará Por todas las demás calles Para un lado Para otro Las cocheras Los sitios que tengan que hacer Pues ya se le buscará Pero que todo el tráfico Entonces estará dirigido Por ahí con su aparca Que tiene mucho futuro Pero como lo dejemos estar Pues pasará Como en el polígono Porque si la hace Puñete Pues sí Puede igual a cosa Bueno Llegados a este punto Vamos a hacer una pequeña pausa Para la publicidad Y a la vuelta Seguiremos retomando El tema Como comentaba Manuel El tema industrial Que no hemos centrado En esta primera parte Bastante En lo que es el tema comercial Hablamos también un poco El tema comercial Unos siete minutos Y volvemos Hasta ahora mismo Buenas noches Continuamos en este debate abierto En el que hoy planteábamos El comercio y la industria De nuestra ciudad En la primera parte Hemos estado hablando Bastante extenso Del casco urbano Del comercio De esas Tanto marcas Como comercio local Con nuestros invitados Que les repito Quienes son Son Manuel Martínez Y Paco Andreo En esta primera parte Como decía Tocábamos Lo que era El centro de Totana O Totana Como casco urbano Ahora os quería preguntar Por el polígono industrial Un polígono Que tenemos La verdad Bastante bien comunicado Por la autovía Y también Con esa variante norte Hacia Totana Para tener Una buena comunicación La misma pregunta Que os decía Al principio del programa Con el comercio de Totana ¿Cómo veis La situación Actual Del polígono industrial? La verdad Es que yo pienso Para mí Que tenemos El mejor polígono De la región de Murcia Por lo menos En ubicación En situación La verdad Es que está cerquísima Y demás De hecho Como se puede ver Tenemos dos hoteles Y funciona Yo tengo Una relación Con un propietario Del hotel Y me dice Que prácticamente Durante el día de semana Lo tienen siempre lleno Y demás Porque claro Porque la gente pasa Y demás Pero tiene muchas carencias Y hay que arreglarle Muchas cosas A este polígono Que este polígono Se está quedando Un poco ya desfasado Y hay que invertir Un poco en el polígono Porque la verdad Es que ahora mismo Necesita cosas Bueno Pues yo Podría decir Algún disparate Que otro También sobre la cosa Del polígono El polígono En su principio Hoy hay que felicitar A los que Estuvieron al frente De ello Que creo que todavía sigue Por la obligación No La obligación Le vino de regalo Le vino del cielo O sea A mí cuando dijeron De hacer el polígono Allí hace muchos años Pues no me pareció bien Porque entonces No se hablaba De la autovía Que iba de Almería A Murcia O de Murcia Almería O sea Eso no se sabía Si pasaba Si es que estaba proyectado Estaba dos kilómetros O tres más arriba Estaba muy cerca del pueblo ¿No? Las cuatro rayas Que yo vi en aquellos años O sea Le vino del cielo Cuando proyectaron La autovía Por ahí O sea Eso fue El espadrazo Para que el polígono De Otana Funcionara Como ha estado funcionando Hasta hace unos cuantos años Que ha estado funcionando bien ¿Qué ocurrió? Para mí No sin ánimo de crítica Y sin decir Que lo hicieron mal Ni nada de eso Que compraron terreno Bastante terreno A un precio caro Cuando estaba La cresta de la ola De la famosa crisis El famoso boom Pues lo compraron caro Entonces Eso es lo primero Lo segundo Es una empresa Pública Es una empresa Del ayuntamiento En realidad Prohibitosa Que sí Es una empresa pública Y que se tiene que regir Bajo unas leyes Si el polígono es tuyo Tú puedes hacer con él Lo que quieras Lo regalas Lo vendes Le subes el precio Lo recateas O hace aquello Ahora Las parcelas que tenemos En el polígono No son lo suficiente Entre amplias Para que se venga Una gran empresa Una empresa Se pueden venir Empresos chiles Pequeñitas Que es de lo que está Lleno el polígono Y eso Pues vale Pero lo que yo necesito Es que se venga Una empresa Con mil obreros Con quinientos Con ochocientos Donde se puedan implantar Y bueno Y aunque las haya Algunas parcelas Pues resulta Que son carísimas Porque se compraron Entonces el ministerio No obliga A prohibidos A que la venda Por debajo Del precio Del costo Entonces Ahí están Enquilosados Ya 12 o 13 años Que no se han vendido Nada Que no se ha movido Nada Y que las estamos viendo Venir para un lado Y para otro Y perdonad que Voy a leer un poquito De esto Que no es la primera Vez que lo hago En que te dice Esto salió En todos los periódicos De la región Y en todos los medios De comunicación Esto salió Hace No tengo la fecha Pero bueno Es igual Salió hace cuestión De dos meses Dos meses y medio Dice El titular dice La comunidad Acelera la puesta en marcha De 45 proyectos empresariales Que supondría La creación De 2.472 Puestos de trabajo Fíjate De lo que estamos hablando 2.472 Puestos de trabajo De eso Ya tienen cogido Ya tienen cogido 25 25 ¿Por qué? El INFO Y no me gusta hablar con El INFO Para que la gente Más se lo entienda Fomento Fomento El Ministerio De Industria El Instituto Nacional Sí El INFO De fomento Entonces El INFO Está asumido En la región de Murcia Lo lleva la región de Murcia Tenemos un consejero El INFO El INFO Está trabajando ahora mismo Mucho en Europa Hasta haciendo muchísimos Viajes a Inglaterra Con el trate Que lo del Gresi Si es que se llega a realizar Que parece ser que sí Entonces las empresas Que quieran instalarse En Europa Para poder seguir vendiendo A todos sitios Porque si no Pues tendría El problema de las fronteras Pues está intentando Traerse empresas Unos para Murcia Otros para Cataluña Cada uno Tirando la agua Para su sitio Entonces el INFO Entonces el INFO Parece ser que ya Ha contratado 25 empresas De esas 25 empresas Entonces se dice Perdón Sí Un tratado de 25 proyectos Y 45 iniciativas Entonces parece que eso Ya le ha encontrado La situación geográfica Donde se deben de instalar Y de hecho Ya lo están haciendo ¿Qué ocurre? Que esas empresas Pues claro Van a fomento Le dicen Oye, te quiero poner Aquí una empresa Para 500 Pues para 500 obreros Y qué ayudas tengo Donde la pongo Cuál es el mejor sitio Y entonces pues le enseñan El catálogo que tiene Y entonces dice Hacerlo Entonces estas empresas Que ya se han O que se han instalado O que se van a instalar O que se están instalando Dice De estos nuevos proyectos Que se desarrolla En los municipios De estos 45 proyectos Nueve En el proyendo Los de Alcantarilla Que ya se están instalando Siete en Alhambra de Murcia Nos lo verán Cinco en Cartagena Tres en Alcantarilla Y dos en Librilla Y Caravaca de la Cruz Respectivamente Entonces Ante esta nota Que salió hace dos o tres meses En todos los periódicos Y en todos los sitios Que es el Info El Info trabaja Con nuestro dinero Con el tuyo Con el tuyo De todo lo que nos está viendo Es una empresa pública No es una empresa pública Es un organismo público De la región de Murcia Con su consejero al frente Lo que yo no entiendo Y he hecho en falta Y hay que pegar algún puñetazo Sacarse el zapato Y decir Que está ocurriendo aquí En este pueblo Cuando no se coge Al consejero del Info Y se le dice Usted venga usted aquí Pero de una vieja Aquí ¿Qué ocurre con Tana? ¿Qué pasa? ¿Que aquí no pagamos impuestos? Ustedes estaban trabajando Con mi dinero Para toda la región Y entonces Ponerlo Pero es que se deberían juntar Todos los grupos políticos A una No con peleas Yo este sí Este no Si lo dices tú Porque lo digo yo El juego de niños Yo creo que ya estamos altos Hombre Yo creo que ya estamos altos Entonces ante Un atropello como este Y como el agravio comparativo De mi pueblo A mí me duele Como al que más ¿Por qué? Porque lo quiero Como tanto como vosotros O muchísimo más Pero que aquí Ni un duro Entonces Si el polígono Está ya inquilizado ahí 12 años Que no lo sé Como estarán las cuentas Pero creo que es bastante mal En cuanto que nada más Que se saca el dinero De las cuatro Una vez que tengan alquiladas Para poder pagar al personal ¿Qué puedan tener allí? Calefacción Luz Aire acondicionado La Biblia en pasta Papeleos Empresoras Demonios Lo que sea Si es algo Eso Un año Dos años A ver si esto se acaba A ver si esto se acaba Y el año que viene Ya empezamos Pues no No se acaba Los terrenos cada vez Van valiendo menos Y nada ¿Qué ocurre? Al empresario Lo que hay que hacerle Es darle terreno En condiciones Y en facilidad Y que luego no te venga Ningún tío Como ese que dice Que hay en el ayuntamiento Que no deja a Dios Moverse para nada Yo no sé Como eso puede existir Todavía en mi pueblo No lo sé Que no puede O está Estamos hablando antes De unas fábricas De planes o no sé qué Que se quiere instalar Ahí en la carretera de Lorca Y son pegas por todos sitios Pero es que tal que llega ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque en cualquier sitio Le ponen una alfombra Para que diga ¿Qué necesita? Y los empleados De mi pueblo Que usted va a dar trabajo A mi pueblo Que usted va a poner A ciento y pico empleados En esa empresa Que estoy hablando Le pongo una alfombra Y lo que usted necesite Y los pongo a trabajar ahí Si hace falta Lo que haga falta Pero no problema Hay problema Hay problema Que ya estamos altos De problemitas Hombre Ya está bien ¿Qué es lo que hay que hacer Con el polígono? Regalárselo al Info Claro Regalárselo al Info Es que vale cuatro millones de euros Las naves o los solares Eso Peca esta minuta Señor mío Yo a mí Lo que me interesa Es que me quite el paro De mi pueblo Que haya empresas Con valor añadido suficiente Para que la gente Deje de ganar mil euros Los mil son mil euros Que ganen dos mil euros Que son empresas fuertes Que es la donde las pueden Porque tienen un valor añadido Que cuando tienen esas ganancias Pues pueden repasar Pero las empresas agrícolas Bastante hacen Si llegan a los mil euros Bastante hacen Porque tienen que competir Con Marruecos Y con pueblos Que no con los mil euros Mil euros Tienen para darle a un marroquí Perdón Por Marruecos Que me cae muy bien Pero a otros países No solamente Marruecos Tienen para pagarle Un año o dos años Con lo que le pagas aquí Un mes a cualquier obrero Entonces Esa agencia Tiene que competir Pero bueno Esa industria Esa industria agrícola Pues también Se tiene que estar transformando Como se está transformando Haciendo ya ensaladas Y haciendo cosas Envasadas Para dar Y eso lleva un valor añadido también Y tiene una mano de obra También No se trata solamente De cogerla Y venderla a los camiones Ahí creo que tenemos Buenos agricultores Que tenemos buenos empresarios Que tenemos buenas cooperativas Y creo que se están matando Y están trabajando en ello Están haciendo todo lo que pueden Pues vale Polígono Lo que estamos hablando Regalárselo al Info Porque como resulta ¿Por supuesto que hay que cerrarla? Por supuesto que hay que cerrarla Pero ya Pero ya Pero bueno ¿Qué hacemos ahí A 12 años Otro año Otro año Donde no se ha vendido una escoba? Señor mío ¿Qué hacemos ahí con eso? O se ponen las pilas O fuera Pues es que Si fuera mía O tuya O de otro El comerciante Que la aprieta La aprieta Ya se hubiera buscado Las mañas De decir Pero como no duele Pues pasa como todo Todo, todo, todo Todo lo público Como no duele Pues la casa grande Allá va Sufriremos o no sufriremos Que por supuesto que le digo Que chapó Que chapó Que lo hicieron muy bien En su principio Pero la crisis Por lo que nos ha fastidiado Pero no ha fastidiado eso Ha fastidiado un montón De industriales De comerciantes Y para salir de ello Pues unos Han fracasado Y han caído del todo Pero otros se han levantado Y oye Y ahí están Y vamos para adelante Porque estamos viendo Que la cosa se está moviendo Entonces ¿Qué ocurre? Que todos los terrenos Que hay alrededor del polígono Hay que hacerlo ya Una empresa Público Privada O algo mixto Que es cierto Que existe Y existe muchísimo En que todos los terrenos Que hay Pues si viene una empresa Que quiere 40.000 50.000 metros No tenemos Que diga Pues entonces Todos estos terrenos Que ya Entran en terreno programado Como polígono industrial Como zona industrial Usted Hace ya las caminos Usted hace este trozo Que le toca Usted hace ya Todo lo que tenga que hacer En los caminos Las farolas El asfalto Alcantarillado Y entonces Por ley Tiene usted que cederle Al ayuntamiento Sin darle un duro Tiene usted que cederle El 10% del aprovechamiento Una vez que deja Las zonas verdes Pues es ¿Cuántas parcelas salen? 100 Pues 10 para el ayuntamiento El 10% de esas parcelas Al ayuntamiento de gratis Con el tal que el ayuntamiento También tenga unos recursos Para poderse mover ¿Dónde se puede hacer? A las empresas Les gusta verse Las empresas Cuando ponen algo Que ya ha pasado ahí Con frío a frío Les gusta ponerse No allá arriba Les gusta ponerse A orilla de la carretera Pero aquí se han puesto Cuatro naves huchas A orilla de la carretera Han cogido los mejores sitios De empresas Para alquilarlo Para alquilarlo En que están dando la espalda Incluso En la espalda A la carretera ¿En qué cabeza coge eso? Señorío Que la gente Es un escaparate Todo lo que pasa Quiere ver su empresa Pues no señor Hace un montón De los mejores sitios Para empresas Es quito de este De la UBA Que es una gran empresa Que está en un trabajo Que chapó por ello Que está en un trabajo Tremendo Al pueblo Y que tiene un buen sitio Bueno pues todo lo que queda A lo mejor Pues no lo sé Es decir De la Cazama Zarrón O menos Poco a poco Ir cogiendo ya Abriéndose En forma de agua Abriéndose un poco Al polígono 500 metros 300 metros Alrededor del polígono Que eso Si llega una empresa Y dice Sí Yo tiene usted En tres meses Están asfaltados Y puestos Y se puede Y se puede poner en marcha ¿En un centro comercial Que quiere venirse? Pues lo mismo Usted tiene que hacer eso Si se aprueba el proyecto Y lo ven que es bueno En un mal pueblo O deja de hacer Pues eso es lo mismo Venga Usted se va a aprovechar Del servicio Y va a tener lo mismo Porque si ese servicio Necesita contratar Cualidad de seguridad Necesita luces Necesita disuagües Pues usted se va a servir De lo mismo Ayuda al polígono A que tenga menos gasto De los que tiene Y se va a servir De lo mismo Y usted De los aprovechamientos De 10% Y punto Y por mi banco Que se ponga Porque eso Más que quitar Más que quitar Va a dar Está demostrado Lo siento Paco Que soy comerciante Pero que hemos llegado Ya tarde Es que aquí empezaron ya Se abre la movida Y que yo Que no vengan Que no vengan Pero eso es algo legal En que no podemos No podemos hacer nada Solamente hubieron Dos comunidades autónomas Al principio De este siglo Perdona Al principio De este siglo Fueron Cataluña Y el País Vasco En que se opusieron A la grande superficie Y al final Han claudicado Ahora mismo En el año 2012 O 2014 Han claudicado Se opusieron Y dicen No se pone más Superficie en Barcelona Ni en el País Vasco Ni se abre los domingos Como en el País Vasco Que me parece perfecto Pero oye Por el comerciante Que pueda un poco De hacer un poco De vida familiar también Que se lo merece Que es muy sacrificado Pero si eso va a traer Como hoy han enterado O he oído Y se está en un rumor De la calle De que si viene un McDonald's Y se ha tenido que ir Ya a otro pueblo Muy cercano Porque aquí Ya está hinchado Ya de tantos años Madreando la perdida Pues eso va a traer A otra gente Seguro que va a traer A otra gente Sí Te estoy respetando Pero ya me tienes que dejar Pues yo te dejo Porque Porque ya Ya te he dejado Antes Y ahora sí me tienes Que dejar a mí Bueno Un inciso Lo digo También por Por aclarar un poco También lo que ha estado Hablando Manolo Algunas de esas empresas Que querían instalarse En el polígono Y al final Por aburrimiento Se han ido Como Lider Power Planet El Supercosto Bueno ese creo que aquí Burger King Prima Frío Y otras Otras empresas Que han tocado El querer instalarse En Totana Como decíamos Por su ubicación geográfica Por su situación Por la conexión A las carreteras Al final Muchas de ellas Y prácticamente Todas las que he nombrado Han desistido Por montar algo Aquí en Totana Por los elevados costos De las parcelas Por las trabas burocráticas Al final Y han decidido Irse A ciudades cercanas O a los pueblos Como Alhama O Lorca En este tema Como ya que ha nombrado También Manuel El tema De ese centro comercial Que está en el aire En vistas De si lo aprueban o no O si se ponen de acuerdo Y también por darle La palabra a Paco Darle un poco La réplica a Manuel Y también tu opinión Sobre este tema Bien hombre A mi lo primero Que tengo que decirte Manuel Es que lo que más me duele Es ver empresarios De Totana Con su empresa En el polígono de Alhama Y me fastidia Pero está así Porque yo tengo Algunos clientes Que son totaneros Y se han ido a Alhama Y le han facilitado Todo O sea Se han ido al alentamiento Por la mañana Han presentado su proyecto Han hizo tarza Y el técnico He hecho paposo Chapo Chapo para Alhama Chapo Porque aquí ya estaba diciendo Ya te estaba diciendo Que no sigue el demonio Ahí hay quien En el tal alentamiento Que se ve que tiene Una escopeta Para echar a la gente De la misma mañana Se ha sacado el proyecto Y ha dicho señores Pueden empezar a modificar Pueden empezar a moverse Pueden empezar a trabajar Y eso Pues la verdad es que Le agradece Y más de un alentamiento Que es más pequeño Que el nuestro Incluso Debe tener también Menos personal y demás Con respecto a Vamos a meterle En materia un poquito A la gran superficie Y demás Vale Te pido La asociación de comerciantes Como tal No puede prohibir Ni el ayuntamiento Puede prohibir Que se instale nadie Ningún comercio Porque esto es un comercio libre Y eso no se puede prohibir Lo que si estamos En desacuerdo En desacuerdo Es que se recalifique Un terreno Que está destinado Para uso agrícola Y se ponga A uso industrial Cuando Cuando Como tú bien dices No hay muchas parcelas Grandes En el polígono industrial Pero Nos consta Que por lo menos Una Y el empresario Lameño Totanero Que está en Alhama Era el antiguo Propietario de eso Si lo hay O sea Que lo que Nos pretendíamos Y le pedimos Al ayuntamiento En este caso Alcalde Andrés Era que Si había terreno En el polígono industrial Lo suyo Es que se pongan En el polígono industrial Y que no se aprovechen En este caso Una empresa Con capital alemán Pero bueno En este caso El empresario Que le iba a vender Iba a Pintipulgar El precio Que había pagado O sea que Nosotros decíamos Esto es una especulación Estamos hablando De que esto le ha costado A Y le ha costado 25 A Pero bueno Yo hasta ahí No quiero meterme Pero Bueno ahí está El libre mercado Pero si hay un terreno En el polígono Si queremos Que se Amorre A ese terreno Nosotros nos pusimos En contacto Con Ana Ivancos Que es la abogada Que tenemos En la asociación De comerciantes Con respecto al urbanismo Además Ana Trabajaba anteriormente Para por invitosa Y demás Y nos dijo Efectivamente Hice un estudio Que nos ha costado Un dinero En este caso A la asociación Porque queremos hacerlo Todo muy legal Y yo creo que Es la primera vez Que hago públicamente De esto Porque me dijo ella Tranquilo Porque esto se va a arreglar De esta manera Y yo he hecho caso Porque para eso Estaba en manos De ella Y tal Pero Lo que no puede hacer Es decir Venga vale Aquí Todo abierto Venga todo el mundo Que quiera lo que quiera No Hay un arreglo Que cumplirla Y demás Si esa regla Te dicen Que oye Que si Que tiene la potestad De cambiar La calificación Del terreno Que sea agrícola A un terreno industrial Y demás Que cuando salga El plan general Si es que sale Lo cual yo Ahora mismo Te puedo decir Que dudo mucho Sinceramente Alguien tendrá que salir No digo este año Pero Va a salir Yo pienso Lo dijo aquí Creo que lo dijo Rosa Dijo Rosa de Artesanía Presidente de Artesanía Dijo Que Y algún Constructurio más Que si Cogiéramos el plan general Que tenemos actualmente Lo metíamos Un lado Lo dirábamos Y empezáramos a hacer uno Pero hablando Con todas las fuerzas sociales De este municipio Con todo el mundo Que todo el mundo Aporte Que diga Además Aquí ya No se os acordaré Aporto Aporto Ese plan se tiene que haber aprobado Ese plan Y luego hacer las modificaciones Que hubieran Se fueran hecho en su momento Pero yo no sé Porque Cambiamos de político Y que se cambian de idea Pero Sinceramente Tengo que reconocer Que es que De verdad Que Tenemos lo que nos merecemos O no Pero no podemos ir así Por la vida Esta empresa Vino con unas condiciones Y a un sitio determinado Y aquí solamente Se le dijo Mire usted Si quiere ponerse Que usted lo decía A 200 metros Donde está diciendo Tiene 56.000 metros cuadrados Para poder hacer lo que usted quiera No 30.000 como tiene de este lado 56.000 Y bueno Esa fue nuestra postura Que todo lo que pone Es quitar Manolo Todo lo que pone Es quitar Y en este caso Dices tú Va a crear puestos de trabajo Vale Perfecto Una gasolina de bajo coste Significa Cero personal Tú vas con tu tarjeta Pasas tu tarjeta Pones tu cantidad Te coges tus mangueras Y te esas tu cartolina Pero es legal Es legal Puestos de trabajo No 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 Pero estás diciendo Va a crear puestos de trabajo Vale De acuerdo Tenemos otras empresas Como el Burger King Y bueno Y otras materias Bueno Ahora me voy a poner Todo lo que pone Es quitar De acuerdo Pero va a dar 150 puestos de trabajo O esas empresas ¿Cuánto va a quitar? Eso Pues no creo Pues Es que es muy fácil decir Va a crear esto Pero ¿Cuánto va a quitar? No creo que quite mucho Sí quitará mucho Te puedo asegurar Que sí quitará mucho No creo que quite tanto Dos ejemplos Vamos a ver Estos señores Se han puesto En Puerto de Mazarrón Y se han puesto En San Pedro de Espinata Hablo con la presidenta Del Puerto de Mazarrón Lali ¿A la chala de Totala? ¿A la ley Merlín O a qué empresa? No, no, no Ellos tienen montado Donde está la céspeda A la parte derecha Entrando a lo que es El Puerto de Mazarrón Esa zona 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 La pirámide Al entrar al puerto Correcto Al entrar al puerto Mazarón no Al puerto A la mano derecha Donde estaba el centro comercial De la pirámide Al aledaño Que había unos invernaderos Y hubo una pista Sí, sí, sí Estaba este verano No se mataba Se planteó hace unos dos años Y prácticamente está inaugurado Está construido Y muchas empresas de ellas Abiertas ya Me choca Porque me dice Bueno Paco Hemos intentado De la asociación Ponernos a través De nuestra concejalía De comercio Con esta empresa Y demás Si te digo Los precios Que estaba pidiendo Para poder instalarse allí Eso no hay Quien lo pueda Sufragar De ninguna manera Una auténtica Aberración Es una auténtica Aberración Y entonces Dice Que esto puede crear Puestos de trabajo Que puede crear riqueza Que como le dijo Señor Alcárrez Que había algún Comerciante Interesado En ponerse En el centro comercial De aquí De Otana Es para aclararle A nuestros espectadores Esos precios Desorbitados Te refiere Al alquiler Pero para que Empresas totaneras O comerciantes totaneros Se instalaran En ese centro comercial O sea No las franquicias Que ya vienen Conveniadas Con este grupo De empresas Efectivamente Porque Burger King Lógicamente No los montan ellos Son ellos Exactamente Estamos hablando De la posibilidad De que yo como O tú como comerciante Decir Oye Te alquilo este terrenito O esta tienda Para que tú te montes Tu tienda En este caso La Parrala Allí Efectivamente Voy a distribuirte Más o menos Como estaba estructurado Y así Pues lo vamos a entender Más fácil Sobre todo Para que la gente En su casa Efectivamente Lo que estamos Comentando antes Era una gasolinera De bajo coste Al lado Un restaurante De comida rápida Al lado Un hipermercado Grande 9000 metros De galería comercial Que irían Los comercios Que ellos Tienen ya Más o menos Concertados Y una empresa De vericolaje Para que os des Más o menos Una idea Como iba Estructurado En los 30.000 metros En ese conglomerado De los 9.000 metros De empresas También irían Espacios para Empresas locales O alguien Que iría En la galería comercial Se dejarían 9.000 metros Para ir a comerciar Ellas tienen Estipulado Con algunas marcas Y son las marcas Las que ya Son las que vienen Y tienen eso hecho Porque ellos Lo que sí Con tu cuenta Que esto es Los alemanes No son tostos Ni muchísimo menos Y te dice Sí, yo le alquilo esto Pero con unas condiciones Estas condiciones Que usted me va a firmar Un contrato de 10 años Le vaya bien O le vaya mal Durante 10 años Usted me va a tener Que estar pagando Este alquiler De esta cantidad Y de esta forma Tal cual Entonces claro Tú dices Madre mía Y si esto no funciona Pues esto puede ser La ruina de mía Y de mi familia Y de mis hijos Paco, pero ahí no estamos nosotros Como si se quieren matar No, no, no En la galería comercial Si estamos nosotros El que quiera participar Esas son las condiciones Si no vende nada Tendrá que bajar el precio Oferta y demanda Pero que Bueno, no sé Aquí estamos Si tú firmas un documento En el que te comprometes A algo Cuando tú quieras Haber hecho mi estudio De mercado y tal Bueno, no lo sé Ya, pero bueno Pero Continúa explicando un poco Ese planteamiento Que nos conocemos Efectivamente Entonces me dice Lali La presidenta De los comerciantes de Mazarón Que cuando fueron a hablar Con el gerente De la empresa Y demás Aquí yo Se quedaron perplejos No podían Dicen Bueno, pero estos Estos señores Están viviendo en España O aquí en Murcia O donde están viviendo Porque estos precios de alquiles Esto no Vamos Por mucho que venda No lo podría pagar Aparte Estamos hablando Que tiene que pagar Rato Tiene que pagar Un montón de impuestos Muchas cosas Que lleva un establecimiento A cuenta Porque nosotros Porque nosotros Aparte de eso Creamos riqueza Pero porque pagamos Muchos impactos Tanto de basura Y agua Que los pagamos A unos precios Poco desorbitados En comparación Con otros municipios Aleraños Al nuestro Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Me dice Nosotros Es imposible Ninguno de nuestros socios Ni siquiera Se ha atrevido A hacer algo de esto Porque es que No podíamos Funcionar De ninguna manera Eso te estoy hablando De Mazarón Ahora te voy a hablar De San Pedro El Pino Que también fue Donde ellos empezaron El asunto Hablo con el presidente De San Pedro El Pino Martín Y me dice Paco Igual Esto no hemos podido Entrar De ninguna manera Porque en este caso En la zona aquella Ya estaba todo Cogido A sus empresas A sus concesiones Que ya tienen ellos Cogidos de antemano ¿Entiendes? Entonces pues Dices tú ¿Qué va a crear Aquí Esto aquí Total Entonces Yo Algunos me dicen Me dicen Oye Si eso se pusiera Cerca del municipio A lo mejor Podría ser Otra máquina Para poder Poner pequeño comercio Alrededor Y demás Y todo esto Pero allí Donde se quiere poner Y demás Eso lo único que crea Es daño y prejuicio Con respecto A lo que tú has dicho antes De que Esta cadena De alimentación Internacional Se va a poner Muy cerca Es así Y no es así Es simplemente Que hay una empresa En este caso Que tiene un 18 confesiones De áreas de peaje Sobre todo En Andalucía Y están conversaciones Con la empresa De alimentación Americana Para Aparte de poner Sobre restaurante Poner eso Para tal Pero ¿Qué es lo que ocurre? Yo hablo con este caso Con el presidente De la asociación de comerciantes De Alhama Martín Y dice Martín Que el Alhama No tiene conocimiento Nada de eso Digo Me extraña muchísimo Que los alhameños Para esto Soy muy tiquis Y efectivamente No tienen conocimiento De lo que va impuesto ahí Ni nada de esto Y tal Y yo pues Me quedo un poco perplejo Como te he comentado antes Yo me he pensado Que es la confesión De empresarios De Bajo Valentín Donde estaban englobados Todos Los presidentes De todas las asociaciones De Totana De Alhama De Mazarrón De Alhedo Y bueno Y hasta Librilla Y bueno Y entonces cuando tenemos Nuestras reuniones Pues aparte de terminar La reunión Pues ya tomamos Un pequeño agape Y cogemos Y hablamos de lo nuestro Y cuando hablo con ellos De estas cosas Pues se quedan Y dicen Bueno es que de verdad Es que esto Si os montan esto aquí Para lo que es Un pueblo como Totana Pues puede fulminar Totalmente Por las tácticas de la venta Luego hablas con otros Por ejemplo Con Lorca Y me dice Creo que No es tanto Lo que está ocurriendo Por ejemplo Voy a decirlo Almenara Porque Almenara Tiene que cerrar Un montón de pequeño comercio Un montón de empresas Un montón de igual ¿Por qué? Porque es un mercado Que está estrictamente Centrado a fines de semana A sábado Domingo tal cual Tiene la zona de cines Que gracias a Dios Tenemos un cine aquí Totana Maravilloso Y parece que está funcionando Bastante bien Pero porque tiene La zona de ocio Y demás Pero si no tuviera Toda esa zona de ocio Aquí ya se queda También una pura ruina Todo lo que sea sacar Esto de lo que es Un casco urbano O una empresa Es muy dificultoso Que pueda funcionar Y en este caso Pues yo creo que Lo que está ocurriendo Y tal Reivindicarte Nosotros no es que Digamos no, no, no Simplemente decimos ¿Hay terreno en el polígono? Sí ¿Se puede poner en el polígono? Sí Pues entonces señores Que cojan el polígono Y hagan lo que tengan que hacer ahí Pero no que especulen En este caso Y que le califiquen Unos terrenos Para beneficiar A una empresa Que ni siquiera Nos va a aportar Ni va a quedar El circuito de dinero Que hemos dicho antes Si es para bien No es para mal Lo mismo va a hacer Si está dentro del polígono Como si está al lado De la fórmula Que yo he dicho al principio Creo que aportaría más Porque esas parcelas Le darían el 10% Al ayuntamiento Y se beneficiaría Todo el resto del polígono En que esta gente Va a contribuir También Porque también Necesitan su seguridad Necesitan su seguridad De igualdad de seguridad Por la noche Necesitan dar Que serían los mismos Del polígono En este caso Pero que no hay Igual que esté dentro El sitio Me dice La gente del polígono Es que esta gente Se va a aprovechar Porque resulta Que pegado Donde está la rotonda Está la toma de luz El alcantarillado El agua Y tal cual Y le pilla Ahí y tal Y bueno Me lo dice Y dice Oye Que eso no hemos tenido Que pagar nosotros Que nosotros Por el mantenimiento Del polígono Este hombre me decía Que pagaba todos los meses 10.000 Digo Perdóname 1.000 euros Mensuales Para En este caso Para el mantenimiento De la sociedad No se que del polígono Como se llama Pero bueno Pero quiero decir Que estos señores Se van a aprovechar De la infraestructura Que está en el polígono Sin estar en el polígono Entonces decimos Oye Del método en el polígono Que vale A 100 Y aquí Que te va a costar A 25 Usted se va Y paga El método Que cueste la parcela A lo mismo Que lo han pagado Los demás potaneros Que tienen su empresa En el polígono Eso no es legal Bajo ningún sentido O ningún concreto No puede ser Si yo no te puedo Comprar a ti Una parcela Que ya se compró cara Y me la vas a vender Cara Si yo tengo aquí Un terreno Oye Que yo soy el primero En que no quiero Que venga nada de eso Que yo quiero defender Un interés público A algo Que no es de interés público De hecho Perdóname Este mes pasado Los grupos políticos Se pronunciaron Donde De los 21 concejales 15 Dijeron Que no 15 Dijeron que no Por algo sería Y solamente 6 Se abstuvieron Ni siquiera dijeron Que sí Se abstuvieron A esa gran superficie Te refiero A la explotación A la explotación Y la recalificación De ese terreno Para pasarlo La pregunta sería Centro comercial Sí Pero a qué precio O sea A lo mejor Si sería bueno Traer ese tipo De negocio Pero Como está explicando Aquí Paco No con las condiciones Actuales De regalificar Y todo esto A lo mejor Si se planteara De otra manera A nuestra ciudad A los mismos comerciantes Le interesaría Y estaría un poco Había más sinergia Por lo que comentas Podría ser Yo pienso que sí Porque Si no lo ponen aquí Lo pondrán en otro sitio Claro No, no Esta gente viene Con la empresa Ya estamos hablando Que ya están en negociaciones Con el área de servicios Que están en negociaciones Con otra gente O sea Que yo creo que Para eso hay un entendimiento Si yo tengo este terreno La fórmula que yo estoy diciendo Que me la estoy inventando Porque no sé si podrá ser O no podrá ser Es decir Que sea una sociedad Que sea una sociedad Que se pueda adjudicar Al polígono industrial Y que tenga Las mismas cargas Y beneficios Que el presupuesto Que van a echar la luz Porque van a echar los otros Y que entonces Es que eso es como funciona O sea Cualquier urbanización Que se haga aquí En toda España Entre el 15 El 20 O el 10% En los sitios donde menos Pero si usted hace la urbanización Vale Ponga todas las farolas Para vender Por ejemplo Pero si se lo declara La de tres públicos No tiene la obligación De hacer eso Si se interesa De tres públicos No tiene la obligación Directamente se queda Si son 30 mil Se quedan con los 30 mil Por favor, sí Pero si está diciendo que no Que el ayuntamiento No se lo va a declarar O que no lo van a hacer No, no El ayuntamiento Que no Pero esa documentación Está en Murcia Nosotros ahora estamos En contacto Con los técnicos de Murcia Para explicarle Todos los motivos Por el lado Por el que tenga Y a mí me fastidia también Si yo he pagado aquí Un transformador de la luz Que ahora venga otro señor Y se aproveche Pero es que cualquiera Que hable y me esté oyendo Habrá visto y dice Es que yo me he traído la luz Que vivo en la torre de Moche Y me la he traído aquí Pero es que tengo misalés aquí Pero resulta Que todos los que estén por ahí Que no han querido pagar un duro Tienen derecho a enganchar A esa línea O sea que la línea Tú la pagas Pero es de propiedad Luego de hidroeléctrica O de la compañía Que la haya hecho Eso es legal Y está así ¿Que es un disparate? Pues será un disparate Pero tienen todo el derecho De poder enganchar ahí Bueno No me digas por qué Ni por qué no Ni por nada Pero eso funciona Eso funciona así De la manera que te estoy diciendo Es de que el polígono este O de que esto Que ahí se va a estrellar Que el polígono Que esto Pues que sea Esa urbanización Que sea de lo mismo Del polígono Pues qué Porque el tablero No le ha costado más barato Ellos sabrán Pero cuando empiecen a urbanizar Y cuando empiecen a hacer Yo he podido hablar Con el propietario de la parcela Si no las ponen aquí Se van a poner a otro lado Escucha El propietario de la parcela Su objetivo Era de poner su De ampliar No La parcela Es de un propietario De Totana Pero el capital Que monta Toda la infraestructura Es capital alemán El propietario de la parcela Yo se lo comenté Digo Vamos a ver Si tú eso lo compraste Para ampliar tu negocio Y crear ahí Una infraestructura En condiciones Que en lo cual Yo veo lícito Y te apoyaría ¿Por qué? Porque estás generando Puestos de trabajo Estás generando riqueza En tu municipio Estás generando Bienestar para todo Eso sí Pero una cosa Es que lo dediques A una cosa determinada Y otra cosa Es que tú Ahora Haga el proyecto Te desprendas Pégase el pelotazo Te desprendas Y ahora Ahora que venga a correr Que tenga que correr No Eso no lo veo justo Sinceramente Entonces Yo apoyaría Que este hombre Cogiera Y su empresa La trasladara A la Aledaño Del poligro Y pusiera ahí Y su infraestructura Y bien montada Y bien hecha Y como tiene que ser Que para eso Era el objetivo Hombre claro Si te dije Que esto me costó uno Y ahora lo voy a vender Por cincuenta y uno Pues la verdad Es que él dice Y yo lo entiendo Me dice Oye macho Que perdóname Pero es que Es que esto es pelotazo De mi vida Pero la justicia Eso será ético O no será ético Pero si puede ser Que sea justo Que puede ser que sea legal O sea que dirá Yo no te compro a ti Ese terreno caro Cuando me lo puedo hacer aquí Y si me lo puede Es que eso Si se gana Y si pierde Es que esta verdad Es que lo va a vender Y lo va a ganar Y si no se va a nadie Es que es un riesgo Que también están corriendo Y coste Y coste Que yo estoy a favor De su financiación La locomotora de Europa Es Alemania Que tiene el dinero De Europa Es Alemania Por supuesto Y son los que Tienen la potestad De poder mover y quitar Y hacer y quitar Si luego no le funcionan Los centros Los que vayan a poner Los comercios Que vayan a poner Pues lo va a perder todo Ese hombre lo va a perder todo ¿Cómo que no? Pues bueno Ya te estoy diciendo Que hay unos contratos Es que a nosotros No nos importa Si gana o deja de ganar Tenemos que decir Se pone o no se pone Que son los contratos Leoninos Que son los contratos Que te están cumpliendo Pues oye Mínimo 10 años Y dices tú Colli Y en 10 años ¿Qué puede pasarme a mí? Pues no será épico Pero es legal Bueno Era donde yo voy a parar O sea que para Como si quiere poner el oro Y el moro Pues si no se va nadie Porque no se vaya Pero ahí no podemos entrar Es que como va a abusar Pues oye Cuando abuse Pues ya verás como otro Y dirá Pues no es caro Pues no lo vendo Ya bajará el precio Por supuesto Para ir finalizando Este capítulo De este debate abierto Por el tiempo Sobre todo Porque la verdad Es que está bastante interesante Como breve Pues ya digo Por el tiempo Solución Propuesta Para intentar Teniendo en cuenta Las limitaciones Lógicamente económicas Que es la principal Que tenemos ¿Qué soluciones O propuestas Adherís Tanto para el comercio Local Como al comercio Industrial Del polígono Del comercio local Te hablo de bien Perfecto Bueno del comercio local Yo creo que necesitamos El apoyo De la administración Regional Fundamentalmente La dirección general De comercio A ver si Durante este próximo mes Puede venir Paco Averí Que es el Director general De comercio Que tengo pendiente Una reunión con él Cuando hicimos La cena gala No pudo asistir Por cuestiones Y tal Y bueno Y me gustaría Que viniese A Totana Y explicarle Todas aquellas cosas Que tenemos pendientes Y los proyectos De futuro Yo veo Que hay que relanzar El pequeño comercio Que hay que apoyar Mucho Lo que es la zona Casco antiguo O zona más antigua Del municipio Que si hay que Semipatronizar O peatronizar Parte No creo que haya Ningún problema Al contrario Y que Vamos que tenemos Tenemos que poner las pilas Sobre todo Con las nuevas tecnologías Porque es fundamental Que en ese aspecto Demos esos pasos Y tengamos Toda nuestra página web Nuestra tienda Pequeña O lo que sea Para poder seguir Funcionando Y trabajar Bueno yo estoy Totalmente de acuerdo En eso En que Para mi Bueno Y puedo insistir Un poco más Lo he dicho antes A media Pero es Las tres zonas Parral Centro Y cerámica Unirlas peatonalmente O sea De alguna manera De una especie De vía verde De alguna manera De que no te cueste trabajo Que hoy en día A la gente le gusta andar Pero es que es otra Que en total No hay sitio Para poder andar Es que no hay Unas sendas verdes Como hay en cualquier sitio Donde puedes decir Que me voy de aquí A Strasbase Me voy de aquí a Santa Sin tener preocupación De la carretera Hasta que no sé Cuántas ciencias Tiene que haber Que ya le dé Por hacer una zona verde Donde la gente pueda Que circule todo el pueblo Que hagan Zonas bicis Zonas verdes Perdón Sendas verdes Donde se pueda ir A cualquier sitio Andando Que la gente le gusta Mucho andar Pero bueno Peatonalizar Cerámica Centro Y lo máximo posible Centro Y eso Y barrar De manera Que conjuntan Los tres comercios Y que los que ellos vivan Que los del centro Una vez que se aglomeran Que se planteen nuevos En esas vías Que se aglomeran Toda la avenida San Antonio Y tal Y lo demás De Ramblar Y todo eso Pues que haya Un centro comercial Específico Centrado Que te vayas De un sitio a otro Andando Que no pasa nada Por andar tanto Que no está tan lejos Está y no está Pero bueno Que me explico Lo que quiero decir Más o menos Perfectamente Que se unan Los tres El casco urbano El casco del centro Con los otros dos barrios periféricos Perfecto Y Peatonalizar Por supuesto Pues con estas últimas palabras De Manuel Los despedimos Muchas gracias por haber venido A ti también Paco Gracias Y a ustedes Como siempre Saquen sus propias conclusiones Les esperamos la semana que viene En este debate abierto Y recuerden que si quieren volver a ver este programa Pueden hacerlo visitando el enlace Que aparecerá aquí abajo En nuestro canal de Youtube Canal 6 Televisión Hasta la semana que viene Y muy buenas noches Y muy buenas noches